Como sabrán estoy en la gran plaza y pues estamos aquí arriba hasta arriba hasta lo más alto de la gran plaza en la cima puede decirse Y si viste mi video anterior te vas a checar o vas a dar cuenta que dije que pues iba a subir hasta arriba Entonces ya estoy hasta arriba y ahorita voy a hacer un enfoque desde acá arriba para que vean como se ve Y van a ver como se ve Neta que me da miedo las alturas Y siento que se me va a caer el pinche celular No puede ser Mi celular no quiero que se me caiga Pero bueno ahí tenemos el Starbucks Y pues todo lo que es la gran plaza Esta plaza tiene demasiadas tiendas Tiene un chingo de tiendas Pero está bien ¿no? O sea si quieres comprar y quieres saber algunos precios pues este es tu punto Es donde puedes ir Así que pues eso es todo Los dejo con el anuncio de Coca-Cola Aunque no me patrocine Pero bueno ahí está ¿no? Este Y bueno pues todos suscríbanse Y recuerden que hay más videos sobre esta plaza aquí abajo en la descripción Bye Me sigue dando miedo